Serían doce. Moción sobre medidas para garantizar la publicidad activa de la prestación de servicios sufragados con fondos públicos, de conformidad con la Ley de Transparencia en materia de Sanidad, formulada por don Juan José Molina Gallardo, del Grupo Parlamentario Ciudadanos Partido de la Ciudadanía. Para la presentación de la moción tiene la palabra el señor Molina Gallardo. Gracias, señora presidenta. Señorías, la comunidad autónoma de Murcia, respecto a la gestión de las listas de esperas, está, digamos que, bastante, bastante mal. Estamos en la cola de las comunidades de España. A nuestro entender, tres son los problemas principales que se derivan de esta mala gestión de las listas de espera. El primer problema sería una falta de control de presencia física y del desarrollo de la jornada de todo el personal del sistema murciano de salud. Es decir, no se sabe realmente quién entra, cuándo entra, cuándo se va o cuándo deja de estar. O sea, no hay un control oficial del personal. Saber si alguien ha venido o no ha venido es simplemente porque los compañeros lo echan de menos. Eso ocurre en nuestro sistema murciano de salud. En segundo lugar, hay un régimen de incompatibilidades absolutamente pernicioso. Todos hemos leído las denuncias que están saliendo de un sindicato en concreto. Y esta tarde no me voy a poner a enumerar aquí la serie de artículos que se cumplen y que no se cumplen porque prácticamente se incumple hasta lo que no está escrito. Esta tarde hablaremos más tranquilamente sobre todo ese articulado. Y, en último lugar, falta un análisis de los resultados. Saber qué resultado se tiene, qué eficacia hay, las cargas de trabajo, cómo funciona. Es decir, saber realmente cuál es la operatividad del sistema. Estos tres aspectos, a nuestro entender, son parte principal de esa mala gestión de la lista de esperas. Y a todo esto se une, además, la falta de información, que es básicamente a lo que se refiere esta moción. Los informes de intervención que estamos leyendo en la prensa últimamente son demoledores respecto a esto. La opacidad que hay en el servicio murciano de salud es total. De hecho, vamos a poner en marcha, nos ha quedado más remedio que poner en marcha una comisión de investigación para empezar a saber un poco de lo que pasa en esa consejería, que, sin duda, es la consejería probablemente más compleja y más difícil de todas las que hay. Pero es necesario, por lo tanto, que sepamos qué ocurre en esa consejería. Nosotros creemos que, para poder afrontar esta situación, es necesario un análisis riguroso de la situación real de nuestro servicio y nuestro sistema de salud. Y necesitamos tener un conocimiento exhaustivo de los conciertos establecidos para la prestación de esos servicios por compañías ajenas. En los presupuestos últimos se metió un aumento del 19% para esas derivaciones a clínicas privadas. En concreto, se decía que era para evitar o para mejorar lo que son las listas de esperas. Pero, realmente, eso no fue acompañado de un informe técnico que lo justificara, de indicadores de derivación. Es decir, no se aportó la información que estábamos pidiendo todos, estábamos pidiendo los grupos parlamentarios, estábamos pidiendo los sindicatos, plataformas, asociaciones, etc. Y, además, es una información que la propia ley les obliga a ustedes a darla. Tienen que darla. Por lo tanto, pedir dinero sin justificar por qué es una cosa que a nosotros no nos cuadra. Esa falta de transparencia es algo casi, casi endémico. Y los ciudadanos, pues queremos saber cómo se utilizan nuestros recursos públicos, si se están cumpliendo los horarios de trabajo, por ejemplo. Queremos conocer los convenios y las condiciones que se suscriben con otras empresas. Y, en definitiva, saber cómo se gestiona nuestro sistema de salud, con transparencia y con veracidad, simple y llanamente. Estamos pidiendo eso. Y, por supuesto, que no se entienda esto como un ataque a las derivaciones o a los conciertos. Yo ayer estuve más de dos horas con los directores de clínicas privadas. Una sintonía absoluta. Ellos entienden perfectamente que lo primero que tenemos que hacer es poner orden en nuestra casa y saber realmente qué es lo que tenemos, cómo lo estamos usando. Y, a partir de ahí, sí que podemos justificar, efectivamente, que hay que derivar. ¿Por qué? Pues porque no podemos hacer ciertas cosas y las derivamos. ¿Vale? Eso es aceptable totalmente. Pero, para eso, tenemos que saber si realmente estamos utilizando bien nuestras propias infraestructuras. Sospechamos, desde Ciudadanos, que no es así, que no se está utilizando de una manera óptima. ¿Por qué lo sospechamos? No digo que lo sabemos, porque no tenemos la información, pero lo sospechamos. Cuando la tengamos, podemos decir, efectivamente, no se están utilizando óptimamente. ¿O era una sospecha infundada? Pero me temo que no, es una sospecha real. La adecuada gestión de las listas impone eso, un exhaustivo control, seguimiento y optimización de los recursos propios. Y, para eso, es necesario, como he dicho antes, que se hagan esos análisis para saber realmente cómo utilizamos nuestros recursos humanos y materiales. Los horarios, la utilización de aparatajes, en todas las áreas. Es decir, tenemos que demostrar cuál es nuestra capacidad para luego poder justificar que, efectivamente, tenemos que derivar. Que es perfectamente factible si hay que derivar, pero justificando que no podemos hacerlo. Unos presupuestos eficientes y que respondan a la realidad deben partir del conocimiento de lo que se tiene, el por qué se hace y, por supuesto, qué objetivos son los que queremos cumplir. O sea, en definitiva, información. Información que tenemos que trasladar a los ciudadanos. Con esta moción, lo que pretendemos es ese conocimiento exhaustivo de lo que tenemos, cómo lo gestionamos y en qué lo gastamos. Yo creo que los murcianos se merecen que, una vez por todas, se abran las puertas y las ventanas de los hospitales, de los centros de salud, y que se da a conocer cómo se está gestionando y qué se está haciendo con su dinero en materia sanitaria. Y, a su vez, también exigimos en esta moción que tanto los centros públicos como los privados conceptados tengan sus estándares de calidad asistencial y se hagan comparativas de estadística atendiendo al número y coste de las intervenciones y de las pruebas diagnósticas que se hagan. Por todo ello, hemos presentado esta moción en la que instamos al Consejo de Gobierno de la Región de Murcia a que, en la mayor urgencia, adopte las medidas oportunas para el establecimiento de los mecanismos necesarios para garantizar la publicidad activa en la prestación de servicios sufragados con fondos públicos, como establece la Ley 12.2014, de 16 de diciembre, de Transparencia y Participación Ciudadana de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Y estos aspectos en los que nosotros incidimos son, primero, gestión de listas de primeras consultas, incluyendo servicios como reumatología, alergología, unidad del dolor, rehabilitación y neumología. Segundo, criterios aplicables en la derivación a otros centros de intervenciones quirúrgicas, pruebas diagnósticas y consultas por especialidad y área, así como informes técnicos previos del origen de esa necesidad. Tercero, estadística comparativa del número de derivaciones de pruebas y actos quirúrgicos por especialidades en clínicas privadas y públicas. Cuarto, justificación previa al cierre o inhabilitación de camas hospitalarias y salas quirúrgicas en periodos festivos y estivales en el sistema público sanitario. Cinco, justificación técnica de la necesidad de utilización de quirófanos y medios tecnológicos de diagnóstico en centros concertados. Seis, estudio comparativo anual de coste de las pruebas e intervenciones quirúrgicas en centros públicos y en los concertados. Siete, registro público de los conciertos en el que figura el contrato contraído con dicha entidad, el coste efectivo y real de las derivaciones y pruebas solicitadas, informes de evaluación y calidad de los servicios que se hayan concertado. Y ocho y último, revisión del cumplimiento de la legislación personal de los usuarios del Servicio Murciano de Salud en todos y cada uno de los centros públicos y privados. Observancia y evaluación de los protocolos y procedimientos instaurados en materia de consentimiento informado, cesiones y encargo de tratamiento de los datos de salud. En definitiva, lo que queremos es saber cómo se está gestionando transparencia y veracidad. Bien, quedo a la espera de saber si sus señorías están de acuerdo en estas propuestas que hemos hecho y si finalmente deciden apoyar esta moción. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Molina Gallardo. En el turno general de intervenciones por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora López Piñero. Gracias, presidenta. Buenas de nuevo, señorías. Se plantea una moción aquí que bien podría haberse traído a colación de cualquier otro tema. Se nos trae relacionada con el Servicio Murciano de Salud, pero lamentablemente podríamos estar aquí en esta tribuna hablando de la necesidad de cumplir con el principio de publicidad activa de cualquier tema, de cualquier otro tema relacionado con cualquier ente público de la región de Murcia, cualquier otra consejería, lamentablemente. Hago este apunte porque, como digo, si bien se habla de la gestión de listas de espera, quirúrgicas, pruebas y consultas de especialistas, la moción en sí lo que pide al final es que se cumpla la ley de transparencia y que se pongan en marcha medidas que hagan la efectividad del principio de publicidad activa. Una moción con la que en su esencia no podemos estar en contra, todo lo contrario, la compartimos. La compartimos, más si cabe, cuando es este Grupo Parlamentario Socialista el que viene exigiendo mecanismos de transparencia en esta Cámara desde hace muchos años. Una de las primeras iniciativas ya la presentamos en 2009. Además, como saben, de la ley de transparencia que trajimos a esta Cámara y que al final propició que ahora tengamos una ley de transparencia y que, como saben, estamos en un trámite de mejora en esta legislatura. Digo esto porque me parece relevante hacer ver los pasos tardíos que se han dado en dotarnos de normas sobre transparencia que dieran garantía básica a los derechos de acceso a la información de la ciudadanía. Y más tardío, lamentablemente, y casi podría decir de vergüenza, es la aplicación de esas normas que son las que nos están haciendo traer iniciativas, como en este caso trae el Grupo Político Ciudadano a esta Cámara. El Grupo Parlamentario Socialista hemos presentado muchísimas iniciativas en este tiempo relacionadas con el tema del Servicio Municipal de Salud, pero también relacionadas con el cumplimiento de la ley de transparencia, que no se está haciendo ahora mismo por parte del Gobierno regional. Tampoco se está cumpliendo con ese principio de publicidad activa que marca la moción y con el control sobre el cumplimiento de esa publicidad activa que debería hacer el Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia. Entrando en la concreción de lo que pide esta moción, en cuanto a las listas de espera, el Servicio Municipal de Salud publica dos veces al año estadísticas sobre las listas de espera. Esta información es eso, pues una información estadística que poco o nada le puede servir a un ciudadano para conocer realmente lo que pasa. Lo deseable, como derecho y por transparencia, es que un paciente pueda conocer sus datos en tiempo real y no solo una o dos veces al año. Así pues, un paciente debería poder consultar online o por teléfono en qué lista de espera está, desde cuándo, en qué situación, en qué posición de la lista de espera. Dicho esto, y como decía al comienzo de mi intervención, compartiendo lo que se pide en la moción, esta tiene algún que otro problema y es que combina por lo menos dos elementos que son probablemente naturalizadas distintas. Por un lado, la moción solicita una activación del ejercicio de transparencia y de la puesta a disposición del público de una serie de datos y de información. Pues serían los puntos 1, 2, 3, 4, 5 y 7 que relata la moción de Ciudadanos. Pero es que esos puntos son, a su vez, de muy diversa naturaleza. Algunos requieren una actualización relativamente frecuente de la provisión de información y de su publicación y otros la actualización de la información es mucho menos frecuente. Es decir, en ciertas medidas se incluyen informaciones de muy diverso tipo. Por otro lado, lo que en realidad se está solicitando en la moción es una evaluación del Sistema Sanitario Público de la Región de Murcia y el señor Molina Gallardo lo hacía ver con el asunto de la Comisión de Investigación sobre el Servicio Murciano de Salud. Esta evaluación incluiría los puntos 6 y, en menor medida, el punto 8. Y la clave de este tipo de instrumentos es que, en primer lugar, supone no solo un ejercicio de transparencia, sino de rendición de cuentas. Y eso es importante y positivo. Pero también permiten que los ciudadanos sean conscientes de la evolución de un servicio, porque la Administración, como digo, es linda en cuenta. Y esa disposición de información y su valoración por parte de la ciudadanía puede, a su vez, favorecer los impulsos de la Administración para mejorar ese servicio, para incentivar la mejora del servicio y el control de su calidad. Lo que se precisa, por tanto, aparte de que se cumpla esa ley de transparencia, es la evaluación del sistema sanitario, que detalle la necesidad de información, examine los resultados, examine la organización del servicio, evalúe la prestación de servicios mediante derivación y conceptación, evalúe los costes y beneficios, evalúe en qué medidas se están cumpliendo los objetivos definidos por la propia consejería. En general, que se evalúe el sistema sanitario público y que, por último, culmine en una redefinición de la política sanitaria de esta comunidad autónoma, incluyendo el aspecto de monitorización y publicación de indicadores para el seguimiento y la evaluación futura, tanto por parte de los ciudadanos como por parte de la Administración. Señorías, como digo al principio, compartiendo el fondo y la esencia de esta moción, sobre todo para que, por un lado, se cumpla con esa ley de transparencia y, por otro, se permita esa publicidad activa para que la ciudadanía conozca de primera mano y sepamos realmente lo que está pasando con el Servicio Murciano de Salud. Es también la necesidad urgente de revisar en esa comisión de investigación todo el Servicio Murciano de Salud, porque estamos viendo y hoy también en la prensa noticias cada día interrogantes uno tras otro que hacen poner los pelos de punta no a los posales políticos que estamos en esta Cámara, sino a los ciudadanos que acuden a tener un servicio que debería estar en condiciones y que debería conocerse de primera mano que está ocurriendo y, lamentablemente, no lo está haciendo. Por eso, nos sumamos también al llamamiento que estamos haciendo estos días de esa comisión de investigación, ya que se esclarezcan todos esos interrogantes que hacen peligrar el propio prestigio de algo tan importante como es nuestro sistema de salud público en la región de Murcia. Muchas gracias. Muchas gracias, señora López Piñero. Por el Grupo Parlamentario Podemos tiene la palabra la señora García Navarro. Señora presidenta, señorías, buenos días. No les puedo dar mucha caña, no sea que se pongan nerviosas sus señorías y generan ansiedad y tengan que acudir al psiquiatra. La lista de espera de psiquiatría, la lista de espera de psiquiatría. No conocemos los datos, pero es una lista también abultada. La lista de espera, insisto, aunque no sabemos realmente el dato. Bien. Una sociedad verdaderamente democrática debe ser transparente. Garantizar la publicidad de la gestión de las listas de espera es urgente y necesario. Y en este momento hago también mención a esa petición de comisión que presentamos la semana pasada en torno a las listas de espera, como comentaba Presen. Porque las listas de espera actuales revelan un fallo multiorgánico en la sanidad murciana, que requiere atención sistemática de todos sus órganos dañados. Pero hay un dato que jamás se nos facilitará ni se hará transparente. ¿Por qué existen estas listas de espera con estos datos tan alarmantes? ¿A quién beneficia la existencia y engrosamiento de estas listas de espera? La gestión de dichas listas viene a mostrarnos una vulneración continua de los derechos de los usuarios reconocidos por la Ley 3 de 2009. Derechos relacionados con la promoción de la salud y la atención y asistencia sanitaria, con la intimidad y la confidencialidad. Derechos de información y participación, que no solamente hay que ser transparentes y publicar la información porque lo exige ahora la Ley de Transparencia. Ya en esta Ley de 2009 se exigía la información. Y derechos relativos también a la autonomía y decisión de los pacientes. Las listas de espera son la muestra de la calamitosa situación y la nefasta gestión del Servicio Murciano de Salud. Las soluciones sintomáticas que se han venido aplicando para abordar estas listas de espera, o sea, las derivaciones a clínicas privadas y las peonadas, se deben desterrar por improvisadas e inútiles, al tiempo que vulneran los derechos de los pacientes. Estas medidas han supuesto la cronificación de las listas de espera y un encarecimiento de la prestación sanitaria, como así ha manifestado la intervención con un informe que señala que las externalizaciones encarecen en un 23% las facturas y demuestra que derivar a pacientes a clínicas concertadas sale más caro que tratarlo con medios públicos y en una jornada ordinaria. Y no existen estudios técnicos que justifiquen la necesidad de la concertación de estas pruebas diagnósticas y de intervenciones quirúrgicas, ni tan siquiera se ha hecho un seguimiento de tales conciertos en estas clínicas privadas. Así que, ¿con qué criterios se han seguido haciendo estos conciertos? Y otra cuestión importante, los centros sanitarios privados tienen que poseer la acreditación avanzada, establecida esta acreditación a partir del año 2012, para poder establecer conciertos con el Servicio Murciano de Salud. ¿Cuántos centros con los que se está concertando tienen esta acreditación? ¿Se estará cometiendo otra irregularidad más en el Servicio Murciano de Salud? Según datos de la propia Consejería, en los últimos seis años se han incrementado las listas en torno a 50.000 pacientes. Nos encontramos con una lista de espera estructural de más de 126.000 pacientes. De estos, superan los plazos máximos más de 36.000 pacientes. Y nos encontramos con una lista de 46.000 pacientes sin fecha asignada, esperando para entrar en la lista de espera. La paradoja. Esperar para seguir esperando. Y con estos datos, la señora Guillén manifestó que los murcianos esperan seis días menos para una consulta con el especialista. Pero, ¿cuántos días habrían aumentado si se tuviese en cuenta las más de 12.000 personas que están esperando para entrar en lista de espera para acudir a una primera consulta? ¿Y cuántos días han aumentado los que esperan para una segunda visita? Los datos ofrecidos por la Consejería están desvirtuados, arrojando una visión sesgada que infravalora el tiempo de espera real. Por esto, para acabar con esta situación, hay que hacer una estrategia, establecer una estrategia de abordaje de carácter estructural, con soluciones estables. Y siendo más transparentes tal y como se pide con esta moción, porque la falta de información nos lleva a preguntarnos a quién se está beneficiando con esta situación, con estas listas de espera. Nada más. Muchas gracias. Gracias, señora García Navarro. Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Iniesta Alcázar. Gracias, señora presidenta. Bueno, en primer lugar, vamos a ver. Nosotros coincidimos con ustedes y creemos firmemente en que toda actuación pública tiene que ser con la mayor transparencia. que no quede ninguna duda. Y entro de esta manera en la moción, porque aquí a veces que hay una competición para subrogarse la capacidad de ser más transparente. Pero también creemos firmemente del Grupo Popular que el Servicio Murciano de Salud, pese a algunas críticas, yo creo que a veces demasiado excesivas con el Servicio Murciano, que cuida muy bien la salud de los murcianos. Y lo hace con la máxima transparencia que permite el acto clínico. Y digo el acto clínico porque aquí hay que recordar que no estamos hablando de un acto administrativo. Con todos mis respetos al acto administrativo. Estamos hablando de un acto clínico que trata de la salud de las personas. Y ya sea ese acto de carácter diagnóstico, terapéutico, quirúrgico. Es algo que tenemos que tener todos de acuerdo. Porque, mire, señor Molina, usted da una imagen del Servicio Murciano de Salud que yo creo que no es tan catastrófica. Porque las pruebas están ahí, la cantidad de pacientes que son tratados, las encuestas de satisfacción. ¿Que se puede mejorar? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Pero ha dicho de falta de análisis, falta de información. Mire, el primer objetivo del Servicio Murciano es arreglar, conseguir, mejorar la salud de las personas. Y, en segundo lugar, hacerlo con la máxima transparencia, confidencialidad e información. Y no hay ninguna incompatibilidad en que ambas cosas se puedan hacer al mismo tiempo. Pero en ese orden. Primero estamos hablando de la salud de las personas. Y hay factores, en el acto clínico, que a veces no pueden… Esto no es la lista… Esto no es cuando uno va a correo y le dan el 37 y va a ser recogido el paquete antes que el que lleve el 38. Esto no es así. En el acto clínico hay factores como la indicación, la complejidad o, sobre todo, las complicaciones, la rehabilitación. Hay muchos factores. Estoy intentando darles la idea de que hacen que el acto clínico tenga sus peculiaridades. Solamente quiero que reflexionen sobre eso. Porque es que, si no, podemos caer en el error. Como, por ejemplo, dice usted, tienen que decirse, justificarse los criterios de cierre de camas y de quirófano. Mire, perfecto, perfecto. Pero hay veces que se producen cierres de plantas o cierres de camas o cierres de quirófano en función de la ocupación. Y eso ha existido toda la vida, señor Molina. ¿Por qué se hace? A veces se hace por algo tan sencillo como es las vacaciones del personal y las preferencias del usuario. ¿Por qué en julio y agosto se opera menos? Pues se opera menos, señor Molina, porque muchos pacientes no quieren ser operados cuando es una patología leve, estoy hablando. Cuando las patologías urgentes o diferidas, eso se opera o preferente. Eso es así, eso es real. Y cualquier persona que conozca el sistema hospitalario nuestro lo conoce. Entonces, ¿conocer los criterios? Los criterios. ¿Por qué en Navidad se dan vacaciones o se van a Santa, como me apunta el señor Cascales? Porque mucha gente dice, bueno, tengo una patología banal y pues me espero 15 días más. Y lo dicen así, claramente. Esto no debe ejemplarizarse así, pero en el sentido que lo digo. Entonces, mire, se ha avanzado mucho en transparencia en el Servicio Murciano de Salud. ¿Que hay que avanzar más? Sí, estoy de acuerdo con ustedes. Porque lo ideal sería que toda la información estuviera disponible. Pero nunca olvidemos que es un acto clínico. Y mire, en consultas médicas ya se publican en la web Murcia Salud los dos cortes de demora de espera en junio y en septiembre. Hay unas instrucciones, una resolución, señor Molina, que se publicaron el 26 de febrero, en el que en siete folios explica el director gerente cómo se tiene que hacer para llevar a conciertos. O sea, no digan que no existe una regulación. Sí existe. Que un paciente que tenga prioridad una no puede ser derivado de un centro. Uno que tenga prioridad dos, si pasa más de 70 días, sí puede ser. O uno que tenga prioridad tres, más de 120 días. Pero, aparte, las nueve áreas de salud tienen que justificar. Y para eso se ha hecho un procedimiento para justificar la concertación. Se está avanzando la contabilidad analítica, por supuesto. Cuidado. Pero no se cojan los casos que dice la prensa nada más. Miren, la contabilidad analítica es muy importante, sobre todo para saber qué nos cuesta los procesos con recursos públicos. Porque es muy complicado. Los de fuera ya lo sabemos, porque se pagan. Se está avanzando mucho, pero le voy a dar solamente un dato. En algunas áreas de salud se calcula que un TAC, un escáner también conocido, puede costar entre 250 y 450 euros. Un TAC que en la concertada se paga 90 euros. ¿Este es un ejemplo que yo puedo utilizar o sacarlo de contexto? No, simplemente les digo una muestra. La contabilidad analítica, ahí sí que les reconozco que hay que seguir avanzando en el servicio murciano. Pero digámoslo todo. Porque un escáner, si se pagan 90 euros, hay sitios donde sale 250. Y a veces es muy complicado cuantificar con recursos propios lo que cuesta. Porque hay muchísimos factores, muchísimos factores que intervienen. Pero se está avanzando, señor Molina. En la protección, cuando se hace un contrato con una clínica, hay cláusulas de confidencialidad. Los datos están protegidos de los pacientes, como usted también establece. Se está trabajando en el consentimiento informado. En el consentimiento informado también. Y, sobre todo, yo creo que el gran objetivo, al final, es que la información la tenga el usuario disponible. Y tienen mucha información los usuarios. Les invito a que en Murcia Salud entren ustedes. Pero también hay que confiar en las áreas de salud, en la gestión de los equipos directivos. En los directores médicos que son los responsables, a veces, de la programación quirúrgica y de consultas externas de un hospital. Señor Iniesta, tiene que ir concluyendo. Gracias. Concluyo, señora presidenta. No me he dado cuenta. Perdone. En definitiva, ni es tan catastrófico como a veces se quiere plantear. Pero, mire, para que no haya ninguna duda. No quiero que hoy tengan ustedes ninguna duda con el Grupo Popular. Nosotros, para transparencia, la queremos la máxima. Y pensamos que el camino idóneo es el que, entre otras cosas, pide usted. De acuerdo. Pero reconozcan, al menos, que algunas cosas se hacen. Porque es que, si no, es cuando nosotros chirriamos con este tipo de mociones. Cuando el planteamiento es que nada se está haciendo o que el Servicio Municipal es muy opaco. Y yo sé que no es su intención, señor Molina. Si fuera otro grupo, sí sabría que sí. Pero, se lo digo sinceramente, sé que no es su intención. Y como sé que no es su intención, vamos a apoyar su moción. Muchas gracias, señor Iniesta. Para el turno final, para fijar el texto de la moción, tiene la palabra el señor Molina Gallardo. Gracias, señora presidenta. Gracias. Bien, primero, me gustaría dar las gracias a los grupos de PSOE y de Podemos. PSOE ha dicho que va a apoyarla. Podemos, creo que la van a apoyar. No lo ha dicho así directamente, pero entiendo que sí, que la van a apoyar. Y también al Grupo Popular, por supuesto, que ha dicho que la va a apoyar. Efectivamente, lo único que estamos pidiendo es que se cumpla la ley. No estamos pidiendo nada especial. Primeramente, que se cumpla la ley. La portadora del Grupo Socialista ha hablado de la periodicidad de la información. Indudablemente, pues dependerá del tipo de información. Tendrá unos periodos diferentes. Lo que queremos es que se haga y que se publique. No serán al mismo tiempo, no requerirán más tiempo, pero que se haga. Que se haga y que se publique. Y en cuanto a la intervención del Partido Popular, del señor Iniesta, yo simplemente hago unas consideraciones. Ha hablado usted de que estamos pidiendo información de actos clínicos. Es decir, yo no he pedido aquí información de que si a fulanito le han operado una artroscopia o a menganito le han hecho una... No, estoy pidiendo contratos, cómo son esos contratos, cómo son esos conciertos, estadísticas, precios... En fin, estoy pidiendo información que nada tiene que ver con un acto clínico de una persona en concreto. Eso sería una barbaridad. A nadie se le ocurre pedir eso. No entiendo... Yo lo he entendido así. Que son cosas reservadas, que no se puede decir... Hombre, no se puede decir que a fulanito le han hecho otra. ¿Quién ha pedido eso? Estamos diciendo cuántas intervenciones, qué costes tiene, etcétera. Estadística pura y dura. No estoy pidiendo nada especial. Catastrófico. Yo no he dicho en ningún momento que el Servicio Mundial de Salud sea catastrófico. He dicho que hay una falta de información endémica. Bueno, no sé si alguien lo ha dicho. Yo no he dicho eso. Porque no es así. Hay que mejorar muchísimo, pero no es catastrófico. Indudablemente, aquí todos los días se hacen miles de intervenciones, se ve a miles de personas y los murcianos pues gozamos, en cierta medida, de una salud que se puede decir buena. Pero sí que hay que mejorar. En este tema, en concreto, hay que mejorar muchísimo. Estamos pidiendo simplemente información. Y en cuanto... Ha dicho también cierres porque falta ocupación. Bien, pues si nadie dice que no, pero se justifica. Vamos a cerrar este periodo porque hay unas estadísticas que nos dicen que durante este tiempo normalmente hay un 50% menos de ocupación. Lo que sea, se justifica y se entiende. Pero si no se justifica, no lo entendemos. En cuanto a... Que dice que no, que sí que se dan datos. Bueno, cuando hay tanta gente diciendo que no se dan datos, que no somos solo nosotros, son colectivos, sindicatos, informes... Es que faltan datos, indudablemente. Falta transparencia. O sea, que no me lo estoy inventando yo. Eso es así. Falta transparencia y falta pues darnos información. Si en cuanto nos la den, seguramente habrá incluso cosas que estén muy justificadas. Pero claro, justificar una cosa sin datos, pues es muy difícil, es imposible. Yo no puedo hacerlo. Y en cuanto a cuantificar, dice que es difícil. Indudablemente. Claro que es difícil. Pero si no se llevan a cabo análisis, si no se sabe lo que se está haciendo, cómo se está gestionando, cómo se están utilizando los recursos, qué eficiencia tiene, qué carga de trabajo hay, si se cumplen los horarios... Si no se analiza eso, cómo se va a cuantificar. Es imposible. No se puede cuantificar. Eso es lo que hay que empezar a hacer también. Hay que ver cómo se está gestionando. Y entonces podemos cuantificar y decir, pues sí señor, esto es lógico, es justificable, hay que derivarlo o esto se puede hacer aquí, que es lo que estamos pidiendo. Análisis y justificación. Si a nosotros nos van a tener a su lado, siempre que esté justificado, pero sin información y a oscuras, pues lógicamente no nos pueden tener a su lado. Solo pedimos eso. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Molina Gallardo. Y pasamos a votar la moción. ¿Votos a favor? Bien, pues la moción queda aprobada por unanimidad. No hay explicación de voto. No hay explicación de voto. ¿Podemos pedir explicación de voto? Hemos votado que sí. Hemos apoyado esta moción porque, como he dicho en mi intervención, es necesario hacer un ejercicio de transparencia, que eso mide la calidad democrática de esta ciudadanía, de esta Asamblea y porque, en contra de lo que dice el señor Iniesta, sí se están haciendo cosas en el Servicio Murciano de Salud, pero cosas que entendemos que están mal y que se pueden mejorar. Y porque estamos aquí en el tiempo de mejorar lo que hasta ahora no ha funcionado. Gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Iniesta. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señora presidenta. Hemos votado que sí a esta moción porque, pese a la intervención de la señora García, del Grupo Parlamentario Podemos, el Grupo Popular defiende que la gestión del Servicio Murciano de Salud es buena y es transparente, que hay que seguir trabajando y que se está en ello claramente y se reconoce. No duele emprenda de hacerlo, pero el camino está emprendido. Solamente accedan a la web de Murcia Salud y lo podrán comprobar. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, pues se suspende la sesión.